Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí, hoy estamos con Carpo, que me está enseñando a usar la cámara, porque no lo sé. Digo, al final de cuentas, ¿quieres o no, Alice? Si es buena cámara. ¿Estás de acuerdo que nunca he tenido una cámara con zoom? Estoy muy emocionada. ¿Y cómo me abría la frente? ¿Qué pedo? No, güey. ¿Puedes ver tus sueños ahí reflejados? No lo entiendo. ¡Qué sexy! ¿Ale? ¿Te llama aquí? No, 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 no. Ay, me encantaría que te vieras. ¿No te ves? ¿No te ves? Ah, por negro. Ok, vamos a documentar que tenemos un cementerio enfrente. Pero vamos a la luz porque aquí no te ves, güey. No, no te ves si ves de negro. Claro. Por eso voy a ser el primer al morir. ¿Qué tienes que decir acerca de que nuestro hotel está enfrente de un cementerio? La verdad estoy muy emocionado, me siento muy extasiado porque siempre supe que iba a morir asesinado en Estados Unidos, pero nunca pensé que así de cliché. O sea, me emociona mucho la idea. Quiero, quiero. O sea, el letrero de película de terror. ¿Estamos en la 12? Estamos en la 12. Estamos enfrente del cementerio. No, pero me refiero que está así, o sea, el pasillo sacaste de en medida del último día de tu vida. A ver, abre la ventana. Ya vamos allá. ¡Hay otro cementerio! No se ve, aquí no está. ¡Ajá! Bienvenidos al cementerio este enorme. La tomó bien mamona. ¡Ajá! ¿Qué le quieres decir a tus fans el día de hoy? Pues mira, la verdad es que no me queda más que agradecerles que gracias a ustedes soy lo que yo soy el día de hoy. Perdón, me escribió aquí el asistente. Nuestro fotógrafo profesional. ¡Sugar Mikey! Oigan, pues básicamente yo no estoy saliendo en mi video, pues porque yo lo estoy grabando, ¿verdad? Pero... ¡Ay! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! Ahí está esa contraluz. ¡Bien cansado! ¡Bien cansado! ¡Bien cansado! ¡Bien cansado! Para mí sí, yo manesqué. ¡Ajá! ¡Para mí sí, yo no estoy en el camino! ¡Ajá! 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 No, quítate. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Sé que yo te fallé, pero siempre estaré, ya quiero decirte que te amo, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Hey, ya levántense, ya vamos a salirnos. Ya escuché perreo. Hola. 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 Hola.